En una declaración había un plan de trabajo, un programa. Hoy su servidor y el subdirector, el arquitecto Flores, tenemos una visita para ver ya no tanto que los trabajos se estén haciendo, que ya tenemos el reporte diario de que se están haciendo. Vamos a revisar el seguimiento del calendario para que se cumpla con la propuesta hecha por los empresarios del MOL y que la realidad que está parcialmente cerrada quede abierta a la brevedad de la circulación del público. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa o el centro comercial para reparar? Al día de hoy, yo creo, si la memoria no me falla, debe contarte con el rol de 15 días hábiles para terminar de hacer los arreglos. La realidad, déjenme les explico, y por qué tardaron en iniciar las obras, no voy a justificar, simplemente voy a explicar. El procedimiento constructivo que tiene esa parte del estacionamiento es un procedimiento no fácil porque está hecho a base de rellenos, se va rellenando de abajo hacia arriba, con unos muros de contención que se van armando también de abajo hacia arriba. Entonces, si ustedes tienen una falla en la parte intermedia, hay que deshacer lo que está de arriba para llegar a corregir lo que está más abajo. Entonces, desde que nosotros les exigimos a los administradores que nos presentaran un programa de trabajo, ellos ya estaban trabajando haciendo estudios de laboratorio con peritos especialistas para que señalaran cuál era el mejor procedimiento y más rápido de hacer. De ahí que nos pidieron que les diéramos 10 días para presentarnos el calendario y el procedimiento constructivo. A los vecinos de la zona, pues les pedimos su comprensión porque estos son desgracias que nadie prevé, que nadie podemos estar, son imprevistos de la vida, imprevistos de la construcción que tienen que ver con el exceso de lluvias o bueno, las lluvias intensivas que hemos tenido que llevaron pues a afectar las cimentaciones de esta parte del estacionamiento comercial y que por el tempestivo y por lo especializado del sistema constructivo en nuestro medio, hay que aclararlo, pues por eso fue la demora. Entonces, nuestro entendimiento a los vecinos, esperamos que esto quede resuelto de acuerdo al programa dado presentado y que pues continúe la normalidad a la realidad posible en esta parte del centro comercial. ¿Qué pasa si se preparan los procedimientos? Bueno, hay que ver el procedimiento que se cumpla y que el esfuerzo sea suficiente. No solamente en este caso, sino en cualquier caso de emergencia, cuando el particular no atiende una indicación a una eventualidad de este tipo, en los términos y en los plazos que se pactan, al final del camino la administración puede hacer las obras y luego cobrarlas a los propietarios en su caso. Yo creo que esta posibilidad es muy difícil, ha habido una respuesta rápida de la administración del centro comercial y el compromiso pues estimamos que se haya establecido con la seriedad del caso y por eso es que les comento el tema de que el día de hoy vamos a hacer una revisión para ver la velocidad con que se está haciendo.